Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en la población alicantina de Petrel y vamos a subir un puerto que ha sido final de etapa en varias ocasiones en la vuelta a España y también la vuelta a Valencia que es el chorré de Katy pero 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 vamos a subir por su otra vertiente la menos conocida o sea que la más conocida en la que se ha subido profesionalmente es la de Castalla que es muy dura es extrema tener un kilómetro al 15 tramos realmente no son tres kilómetros muy duro pero aquí es totalmente opuesta es una vertiente más larga ronda bueno ronda no son 13 kilómetros y medio aquí nos tenemos que desviar son 13 kilómetros y medio de puerto con un desnivel de 628 metros coeficiente 123 y una media del 4 con 68 no es muy dura lo que puede parecer es un puerto muy llevadero sobre todo en la zona inicial y la parte ya más digamos que el último tercio ya aunque no tiene grandes números porcentaje lo que es en el kilómetro completo sí que vamos a encontrar zonas rampas por encima del 10 que le van a nos van a exigir un poquito más a la hora de de pedalear aquí vemos el castillo qué bonito vamos a tener en los primeros kilómetros ya veis un muy buen asfalto o sea que y luego ya pues la parte final no es que vaya a estar mal no está tan bien como el inicio pero bueno calculo que nos llevará 50 55 minutos la extensión depende de lo que queramos apretar las digo ahora primer kilómetro al cinco y medio luego dos y medio cinco y medio 0% 1% 7 es a poquito irregular en la primera parte y hasta el kilómetro digamos 8 kilómetro al 7 y medio ya no empezamos a encontrar ya no encontraremos esas rampas más duras y sí que el último kilómetro la última parte para coronar en chorrete es donde ella es más exigente y 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 Gracias. La zona arida, los árboles escasean, casi se pueden contar de uno en uno, y donde en verano aquí los días de calor aprieta de verdad. Ya será más en la parte final, donde encontraremos más arboleda, un poquito más de protección. ¡Ay! A ver... Esto es porque el marco del pájaro de un segundo milagro peso, no es sin más, es quedarte de pajarito. Los ciclistas están todos lados de Chicole, ¿eh? Pues no, no, ahí hay zánganos que pesaban 75 kilos, ¿eh? No creo que era. De los polis pesaban 95 kilos. De los polis tenía 2 metros. Ya, pero aquel era un zángano de estos de... Beto, no me provoques, que estoy nervioso, ¿eh? Yo he escuchado 11 kilómetros a la puerta y... Trece y medio. Jeje, me dieron descansado, ¿eh? Seguin lo que yo era el de... Seguin lo que era el de... ...no era un día muy lindo. Seguin lo que estaba en un barco. Seguin lo que estaba en el barco. Seguin lo que era en el barco. Ya, ya... Tengo la puerta... Bueno, disculpad el silencio, a veces hay cosas que hay que atender, bueno, ya vais viendo, aquí se da la zona incluso para meter plato, muy llevadero, ya os digo, es totalmente puesto, si no es porque tiene pues esos tramos que pican un poquito más, de rampas un poquito, ya os digo, son más puntuales, pero se notan, se notan. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabéis que está grabado en 360 grados, si acacháis un poquito veis el Garmin, he puesto algún dato como distancia y la pendiente, o si queréis ir consultando en cada momento, ver un poquito lo que marca, ya que por circunstancias que aún no hemos logrado averiguar con la cámara, que hace ya tiempo, pues el GPS no da bien, y no sabemos cómo poder solucionarlo. Pero bueno, lo importante es que grabe, graba bien, vamos a limpiar un poquito los objetivos, no que, ya que, ahí va, ya un poco, vemos que ahí queda bien. Ahí va, los compañeros, mucha alegría, bien. Vamos. 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 Gracias. Es normal que nos está pillando por momentos en este inicio. Aquí, con los compañeros de grupeta, con Cesario y con Miriam. Tienen el bien de esperarme y se apiadan de aquí y de un pobre ciclista me ven mala cara. Como buenos compañeros, hoy siempre toca ayudar al mar débil. ¡Ay! De temperatura ideal, ¿eh? ¡Qué suerte tenemos en esta zona por el clima! Luego hay gente que ve dos nubes y se asusta. Pero tienen que estar en el sitio correcto, ¿eh? ¡Tapando el sol! Este puerto es un segundo, ¿no? Con 123 de coeficiente. Trece y medio al 4,6. Muchos rejansillos. Sí, pero luego tendrá otra mordurillos. Yo creo que es un segundo, bien. No muy sostenido. Sí. Porque un tercera me parece mucha distancia para un tercera. Es un puerto que, bueno, partiendo del desarrollo base, que puede ser un compact 34-28, pues quitando que te hubieras que apretar en algún punto determinado, pues creo que se puede subir. Cualquier cicloturista que esté un poquito en forma, tampoco mucho. Pero ya sabéis que siempre es mejor llevar desarrollo que sobre. No hace falta ir tan justo. Quizá para alguien que se está iniciando, y cuando digo iniciando es llevar muy poco en bici, oye, pues no estaría mal para un puerto así, además de 10 kilómetros, con algunas rampas por encima del 10, para empezar a aprender lo que es a gestionarse, a cómo afrontar ese tipo de rampas y saber qué desarrollos conviene llevar. Yo, ya sabéis, que aconsejo a todo aquel que empieza y se compra una bici, que como mínimo monte un 34-32, como mínimo, si monta un 36-36-34. Porque para no utilizar las coronas grandes, si las llevas siempre estás a tiempo. Pero como las necesites y no las tengas, madre mía. O sea que, aquí que sufran los pros. Pero ahora voy a decir una curiosidad. Yo creo que lo que diferencia a los pros, lo que les hace hacer buenos tiempos en las subidas. Pero para la moto. No, aparte, es que yo creo que lo que realmente pesa son los bidones. Porque ellos quitan el bidón, tiran el bidón y suben. Y a nosotros nos toca ir con el bidón. Yo creo que la clave está ahí. La cámara. Que lo que pesa, o sea, las piernas son las mismas. Lo que pesa es el bidón. Lo que tenemos que llevar encima. Ya veis. Tiene algunos tramos. Ya vamos viendo hacia dónde se va adentrando la carretera. Está indicado chorré de catí. Otra bajadita. Metemos plato. Aquí bajadita. Metemos plato. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿A que sí? Cesareo. Y es un puerto que se ha hecho histórico y mítico gracias al ciclismo. Y vive gracias. Y vive gracias al ciclismo. Bueno. Zona de momento rectilínea. Porcentaje no está mal. Llevadero. Vamos. Vamos rondando el 7 y el 8. Este digamos que es el tramo más exigente de esta primera parte. Que luego tendremos un kilómetro al 4 y algo. Otro con baja de ida al 5. Y ya entramos en la última parte donde es mucho más irregular. Kilómetro al 7 y medio con rampas, descansos, otro más llano. O sea que... TRUdedor. Truro con settings. Fixe radicals más extremos. En la línea debe causar equilib Più. El reto. Ya, ahora simplemente al golpe la presión sobre las camas. Zona tranquila. Me agradecen las sombras. 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 Justrooms. Me agradecen las sombras. Det constantemente las sombras. Me agradecen las sombras. Quince. Quince. Catorce. Ya empiezo a descansar un poco. Pero de un quince al ocho es descanso, ¿eh? Igual que en serrachelada, del treinta y cuatro al quince es descanso, ¿eh? Catorce. 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 Gracias. 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 Bueno, esta recta descansito, como veis, muy rectilíneo en el trazado. Gracias. 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 Que sabe... Claro, vale, es que no pa' más, pero es igual. Con la instrucción. Vamos, que ha dicho la palabra clave. 50 primeros kilómetros. Aquí vamos. 1300 de nivel. Con la mitad vas a ver un poco menos, un poco más. Las sombras, la verdad es que es una zona... se agradecen mucho sobre todo en verano creo que en la área recreativa de Chorret hay un merendero un albergue y también una fuente siempre se puede ahí tomar algo, coger agua un albergue 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 Otra zona muy llevadera. He visto que es un poquito, digamos, en escalera. Otra zona muy llevadera. 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 ¿Ves el ciclista ahí? ¿El Adio Jiménez? El Adio no. El Adio ganó dos veces. No, no, pero aquí ya se ha acabado. No, no, no. Ya se ha acabado. Se puede ir aquí por dos tramos, este u otro que va por el otro lado. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero yo, eso de él durante, ya lo he vivido. Está ahí detrás y ven los juguetes. Él va a meterse a la mitad de un poco de lo que es. ¿Qué es? Es que ya tiene 86 años. ¿Qué es eso? A veces me compara que está hablando de la textilla. Está ahí. Espera. Si. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Suscríbete! Esto es una gozada y es más suave de lo que dicen. Hombre, esto es como el que sube... Si te han puesto vaselinas, pero a mí... Esto es el que sube el Mortirolo por la vertiente de mono. Sí, sí. Aquí nos ha cogido un crack, que no sé si volveremos, pero nos está dando un buen día. Madre. Eso sí, que no se os olvide nada arriba, que luego no... No vuelve a recogerlo. 15% No vuelve a recogerlo. Sí. Esto no es nada lo que parece. ¡Suscríbete! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Para que no me diga mi granje, que siempre voy detrás. ¿Por qué? Que no me esfuerzo cuando va, eh. ¡Vale, mi granje! ¡Ey! ¡Eh, gente! ¡Dios mío! ¡Eh, gente! ¡Dios mío! sí sí madre mía a ver quién te lleva la contraria bueno en esta intersección es por donde viene la otra posible opción de ascenso cuando llegas donde está la estatua ahí al albergue pues venir no te hemos tirado por la derecha se puede ir por la izquierda y se sale aquí hemos querido coger esta que era la más directa ahí ojalá un poquito menos de una hora nos va a llevar pues si llegamos ahora hemos subido 640 del nivel eso significa que es un van de 640 que suaviza aunque escorronaremos otra vez con otra rampita ese chorrete hombre aunque sea la otra vertiente también tiene su dignidad para acabar apretando noche un kilómetro aquí está indicado aquí el descansillo que decía antes de afrontar el último tramo recuperamos un poquito el aliento bueno no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final parece que distinguimos donde corona la ascensión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 16. 18. Bueno, sabéis que el GPS del gaming lleva un poquito de desfase. Bueno, eso queda un pelín. Madre. Madre. Venga, ánimo. Vamos a pasar de la hora. Vamos a pasar de la hora. Vamos a pasar de la hora. No, no, no. No, no, no. Con motorcito seguro. Sí, sí, pero que lleva motorcito. En la bici me refiero. Bueno, ya vemos Definitivamente donde Corona Vamos a ir despidiendo a todos vosotros Espero que os haya gustado Esta otra vertiente La Carra B, la menos conocida del Chorré de Catí También con tramos exigentes Muy recomendable Recordaros que podéis suscribiros al canal Y recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo Darle al me gusta Si así ha sido Y dejarnos algún comentario Si lo crees oportuno El cual gustosamente atenderemos Ya nos despedimos de todos vosotros De la forma que más nos gusta Aquí en la cima El Chorret Que sean dos Que seáis muy felices Hasta la próxima